Soy Marcos Nahuel y te traigo los números de la suerte, los números más favorecidos para este miércoles 23 de noviembre del 2022. Prepara lápiz y papel para no perderte esta información súper valiosa. Número principal del día 04. Otros numeritos de dos cifras cargados de buenas vibras 40 y 31. De tres cifras te regalo el 301 y el 823. De cuatro cifras para que apuestes más y ganes más 5521 y 7772. Y te dejo también un numerito de cinco cifras 18121. El color de la buena suerte para este miércoles 23 color verde. Cuando vayas a jugar tus numeritos, cuando vayas a apostar, lleva sobre tu cuerpo alguna prenda, objeto, amuleto, talismán o piedra de este color para potenciar las chances de ganar. Y la mejor hora del día para realizar apuestas y jugada, una de la tarde, 13 horas. Entonces, repasemos. Números de la suerte, números favoritos para este miércoles 23 de noviembre del 2022. 4, 40, 31, 301, 823, 5521, 7772 y 18121. Color de la suerte, color verde, mejor hora para apostar, una de la tarde. Éxitos, bendiciones y que llegue mucho dinero a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!